La Yomare maníata en cada rincón La Yomare maníata en cada rincón Con Yomare, el mejor, Yomare ya ganó Gana en Virginia, en Carolina del Norte La Yomare maníata en cada rincón La Yomare maníata en cada rincón Con Yomare, va a ganar con Yomare, oh oh Yomare ya ganó Yomare ya ganó El abuelo, el empresario, los comerciantes Los jóvenes, los profesionales, los envejecientes Los talones de belleza, los taxistas, los bodegueros Ya ganó 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 El buey, incansable, inteligente, solidario, visionario, participativo. Y el de Yomare, vota a cuatro, el mejor, diputado de Unzamar, circuncrición mundo. La Yomare maníata en cada rincón. Rompiendo en todos lados, Yomare lleganú. El diputado para ganar.